El rifado del día mezcla los instrumentos prehispánicos con música electrónica. Su propuesta lo ha llevado a tocar en Austria, Holanda y Estados Unidos. Además, tiene el proyecto Beats por la Educación, con el que lleva clases de música gratuitas a jóvenes mexicanos. Aliocha Barreiro es nuestro rifado del día. El momento en el que el barro, las pieles son tocadas, algo sucede en una memoria celular que te remite a nuestros antepasados, a nuestro encenso, a nuestra esencia. Hola, soy Aliocha Barreiro, soy músico, soy artista sonoro. Tengo un proyecto que se llama Prehispánica Electrónica. Es una fusión entre música electrónica, música prehispánica. Viene de una búsqueda entre un México milenario, místico, mágico, que creo que además todos tenemos muy en el corazón, con unas ganas de ver qué más hay. Hemos tocado el año pasado, estuvimos en Viena, en Holanda, en Estados Unidos, en Ecuador, en varias partes, y siento que el humano se hermana con esta música de una forma muy linda. Nos han recibido increíble. Y después tengo un proyecto educativo que surge en el 2001. A mí me costó mucho el trabajo estudiar música, y cuando regreso a México con mucho conocimiento, que aquí era difícil de accesar, empecé a regalar clases de música, y esto tomó un auge muy grande. Conciertos en Zócal, en Palacio de los Deportes. Amo la música, estoy sumamente agradecido de poder vivir de lo que hago. Es, no te puedo decir por qué, pero es lo que a mí me mueve. Yo me despierto con ganas de meterme en el estudio, con ganas de ensayar. Creo que el artista come también de esta creatividad, de que el alma crece.